Y es que sin ti yo vivo mi amor Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí Que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi terror Me he sobrepuesto y así un día aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres Bienvenido nunca más Fuiste tiendo y distalido Y creces en un arcovino Que fácil desaparece De equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y ya mi suerte cambió Puedes contar Que para siempre te olvidé Y ya otro amor Salvo mi vida De esta pena Que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor Llevo con fuerza Para amar Y el día en el día Y el día en el día en lo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Ya no haces falta No No Fue imposible para mí Volver a empezar Sanando heridas Que tu ser vengo en mi corazón Y durante mi soledad Y durante mi soledad Sentí lástima Durmí Hasta lloré Y hoy me avergüenza Saber que tanto te andé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Llevo mi corazón Puedo gritar Que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo Que no quiero No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Ya no haces falta No ¿Por qué tomando Con esta canción El último disco Que me dedico Qué dolor Qué dolor que siento En el corazón Que hasta me parece Escucharla en su voz Tomando con esta canción El último disco El último disco Que me dedico Qué dolor que siento En el corazón Y hasta me parece Escucharla en su voz En cada verso La comprendo Y su triste letra A mi dolor El mismo que ella Algún día sufrió Y que eso lo entendí Cuando me dijo Repita la cuna Y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hago Y con el gran pedacito Tan dulce que dice Que ella Se moría por mí Y repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Cuando en la emisora La escucho tocar Es la canción de moda Para completar Apago la radio Y no, no, no quiero escuchar Abrazarme al mar Y solo se llorar Repita la cuna Y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Mi plata es lo que hago Y ponga el pedacito Tan dulce que dice Ella se moría por mí Y repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Y repítala una mil veces Señor cantinero No importa que entonces La vieja rocola Ya roca y calizada Deje de servir Y al fin de ese disco Señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que me muera Hasta que se raye Hasta que se raye Hasta que se raye Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es moca Y por un gran pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Y repítame el beso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin